qué tal amigos soy jose bienvenidos al canal y bueno hoy os traigo una colaboración fantástica con mi hermano peter ya he colaborado muchas veces con él peter es un tío fantástico al que yo admiro un montón y bueno estoy encantado peter te mando un abrazo grande hermano hoy peter y yo os vamos a hablar de fragancias económicas que duran mucho tienen una duración muy buena en piel a pesar de ser fragancias súper económicas muy baratitas pero muy buenas y que peter y yo os recomendamos así que vamos a ver en primer lugar qué fragancias nos propone peter y luego os daré mis cuatro opciones de fragancias como digo muy económicas pero muy buenas no os lo perdáis que empezamos ya hola señores bienvenido a mi canal mi nombre es peter hoy les traigo cuatro fragancias económica pero duradera vamos a empezar de una vez con el número uno versace blue jeans si buscas una fragancia limpia fresca para empezar tu día pues esta es la indicada especialmente si tratas con personas cercana les encantará este aroma creo que esta es una fragancia que nunca pasará de moda por el precio no te puedes equivocar es genial huele huele un poco sintético pero es fantástico una fragancia masculina que llama la atención de inmediato con notas aromáticas frescas especiadas con obertura florales y cítricas esta fragancia señores diurna te envuelve con aroma ahumado inolvidable definitivamente wow es como vale la pena comprarlo por el precio es riquísimo es una ganga es un aroma antiguo si pero lo clasificaría en un clásico eterno muy asequible pero fácilmente podrías costar el doble es una fragancia que tú deberías comprar porque el precio es totalmente un regalo blue jeans de versace silver shade de jamal dinero bien gastado este si la botella es hermosa de vidrio plateado que se vuelve como un poquito transparente ahí en la parte superior con una sensación es como pesada ahí en la mano esto se ha abre con acorde cítrico señores esto se abre con acorde cítrico radiante con limón y lima cruyente brillando durante los primeros cinco minutos y es claro cítrico pero hermoso el silaje y la proyección son moderadas pero tiene una durabilidad de seis a ocho horas después de una hora más o menos permanece en la piel este es una réplica de la famosa fragancia de creed silver mountain water es riquísima también esta fragancia es una buena alternativa barata pero de buena calidad silver shade de jamal muy recomendada señores muy rica fragancia no te vas a arrepentir ted lapidus black gold este es único una fragancia señores que un poquito extraña pero en el buen sentido una fragancia amaderada y especiada aunque lineal la fragancia tiene grandes cualidades una fragancia que usaría en un ambiente informal tal vez un fin de semana o una cena con amigos de nuevo por el precio no te puedes equivocar son 20 dólares nada más esta es una hermosa profunda oscura y refinada fragancia en términos de longevidad no es una bestia pero es bastante por encima del promedio esta colonia huele cara y carismática de hecho es una esencia agradable y única no pretende clonar a ninguna otra fragancia por eso a mí me encanta su propia individualidad una fragancia señor se la recomendaría por el precio y calidad es una buena inversión ted lapidus black soul señores la última fragancia de cristiano ronaldo legacy eso sí una fragancia inolvidable un precio de ganga 30 dólares totalmente recomendada es una fragancia sofisticada para hombres de todas las edades que desea un aroma único y memorable se puede usar para dar una buena impresión duradera en una buena cita o para la oficina la botella señores es preciosa como pesada especialmente la tapa una fragancia única elegante y muy asequible en este momento tiene una vibra misteriosa que comienza con notas de lavanda canela y bergamota el aroma se intensifica con notas medias frescas y aromáticas como la salvia peonía y cedro por el precio es una gran compra no te puedes equivocar señores son cuatro fragancias para ustedes sentir la masculinidad y ser más elegante la única queja es la proyección si probablemente moderada en el mejor de los casos pero te da más de seis horas en la ropa en la piel y huele a maravilla totalmente recomendada de nuevo legacy de cristiano ronaldo la legenda del fútbol señores muchísimas gracias por ver el vídeo yo quiero decirle también gracias a jose por la participación en su canal de nuevo me siento honrado y muy agradecido recuerda suscribirte al canal de él y también al mío nos vemos pronto en otro vídeo chao bien amigos pues vamos a empezar con esta primera fragancia económica que dura mucho tiene una duración muy buena en piel y es Karl Lagerfeld Bois de vetiver ahí está bosque de vetiver a qué huele esta fragancia bueno esto empieza con naranja y pimienta rosa después tiene un poquito de geranio ambroxan vetiver y un poquito de patchouli ese va a ser digamos la composición de la fragancia que es lo que más vais a percibir aquí las notas cítricas y el vetiver las notas cítricas del inicio con esa pimienta rosa un poquito de ambroxan sin pasarse solo un toquecito de ambroxan que le da esa parte metálica un poquito fría un poquito acuática diría yo pero lo que más vais a sentir es el vetiver por eso se llama la fragancia Bois de vetiver un vetiver terrosito verde un poquito amaderadito muy muy rico una fragancia que vais a poder utilizar en cantidad de ocasiones para el trabajo para el día a día no es una fragancia nocturna pero si tiene una muy buena proyección las dos o tres primeras horitas dura 7 8 horas en piel tranquilamente aplicando una cantidad de spray pues 7 8 me suelo poner yo de esta fragancia y es una fragancia que os recomiendo muchísimo si no la habéis probado probadla que merece muchísimo la pena es muy económica y huele súper bien Karl Lagerfeld Bois de vetiver amigos muy muy buena bien pues vamos a continuar con la segunda fragancia y es Volcano The New Brand sí señor una una fragancia que huele a pomelo pimienta vetiver y maderita de cedro tiene esa parte cítrica en el inicio con la pimienta que empuja un poquito a esos cítricos y los hace un poquito más chispeantes le da un poquito más de fuerza en el inicio y después tiene el vetiver y la madera de cedro ese tono amaderado súper rico un poquito terrosito muy muy rico es uno de los mejores clones que yo conozco bueno clones o inspiraciones que yo conozco como digo de ter dermés una fragancia que vale 80 o 90 euros una fragancia cara dentro de lo que son las fragancias de diseñador de las más caras que hay junto con chanel y dior y esto como digo por menos de 10 euros aquí en españa lo podéis encontrar y huele genial tiene una duración buenísima también 7 8 horitas aplicándome 8 sprays aproximadamente entre 8 y 10 sprays pero me dura 7 8 horas me dura toda una jornada de trabajo fragancia perfecta para el trabajo para todo lo que tengáis que hacer durante el día no es una fragancia nocturna pero sí durante el día y todo el año la podéis utilizar os la recomiendo muchísimo tiene una proyección muy buena de dos o tres horas y la duración como os he dicho 7 8 horas en piel no se le puede pedir más para una fragancia que es tan económica probadla que os encantará volcano de new brand buenísima bien amigos pues vamos con la tercera opción que os quiero presentar y es agua fresca de adolfo domínguez vetiver la versión vetiver ahí está hay otra que se llama citrus cedro que también es muy buena está la agua fresca tradicional que también me gusta mucho pero esta es especial para mí esta es un cañonazo de fragancia para el precio que tiene buenísima tiene un aroma riquísimo a qué huele esto bien pues esto empieza con una explosión de cítricos en el inicio tiene neroli bergamota un poquito de mandarina es un conjunto de cítricos pero muy explosivo es decir sale con unos cítricos chispeantes fuertes potentes y ese toque floral muy leve del del neroli de acuerdo neroli bergamota y mandarina se va a ser el inicio de la fragancia después tiene un toquecillo suave de jazmín que le da un toquecillo así floral pero es muy suavecito nada femenino ni nada de eso es sólo en la parte media de la fragancia un toque floral y en el fondo tiene el vetiver un vetiver terroso verde un poquito amaderado es fantástica esta fragancia huele que bueno que no lo podéis imaginar si os gustan las fragancias de vetiver esto lo tenéis que probar es impresionante tiene un precio buenísimo yo he comprado la botellita pequeña porque tengo una colección muy grande pero las botellas grandes de 100 mililitros están en 20 euros aproximadamente son fragancias muy económicas os la recomiendo mucho como digo a mí me dura siete horas aproximadamente en piel aplicando seis sprays no tengo que ponerme más me dura pues eso siete ocho horas tranquilamente tiene una duración muy buena una proyección muy buena también de unas tres horas a partir de la cuarta hora ya se va acercando un poquito más pero las tres primeras horas la vais a poder sentir con bastante intensidad y es una fragancia que os recomiendo muchísimo vale para todo es todoterreno para el trabajo para el día a día tampoco es una fragancia nocturna pero sí para utilizar en todo lo que tengas que hacer durante el día amigos tomar nota que es una fragancia fantástica agua fresca de adolfo domínguez vetiver muy muy buena fragancia bien amigos pues vamos con la cuarta y última opción que os quiero presentar y es una fragancia que a mí me encanta es el ganso after game ahí está una fragancia que hace muy poquito que la tengo en mi colección y bueno a qué huele esta fragancia bueno esto empieza con bergamota y un poquito de jengibre con lo cual es un inicio bastante explosivo es una de esas fragancias que te llenan de energía te la pones por la mañana y te carga las pilas y estás como siete ocho horas oliendo la fragancia bueno de una forma impresionante más sintiéndola durante todo el día una explosión cítrica en el inicio con esa bergamota y ese jengibre un poquito picante tiene un aroma cítrico pero picante también de acuerdo pica un poquito en la nariz vale es como si fueran cítricos mezclado con pimienta así huele en el inicio esta fragancia impresionante después en la parte media tiene un poquito de té y menta que es una como digamos una parte refrescante en la parte media de la fragancia vale salen como esos tonos frescos que todavía digamos que potencian más la parte cítrica del inicio té verde buenísimo de muy buena calidad y un poquito de menta muy 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 refrescante y en el fondo tiene el vetiver el vetiver este rosito un poquito verde y un poco amaderado eso es lo que tiene en el fondo de la fragancia el secado de la fragancia el conjunto como os he dicho una fragancia súper energizante que os va a llenar de energía que os va a cargar las pilas que os va a ayudar a estar todo el día trabajando y oliendo súper bien perfecta para el trabajo para ir al gimnasio para salidas casuales para todo lo que tengáis que hacer durante el día tampoco es una fragancia nocturna aunque si no tenéis otra cosa os la podéis poner en verano para salir a cenar perfectamente porque huele increíble tiene una duración de unas 7 horas aproximadamente entre 7 y 8 horas aplicando una cantidad normal de sprays si os ponéis un poquito más 8 10 sprays os va a durar incluso un poquito más a lo mejor 8 o 9 horas de acuerdo una proyección buena las dos o tres primeras horas como digo la vais a sentir de una forma intensa y huele súper bien todo el mundo os va a decir qué bien que hueles te lo van a decir seguro os la recomiendo mucho si no lo habéis probado el ganso after game amigos espectacular y y y y y y y